Nocturno, yo soy André Maldonado y me encuentras en mis redes sociales como arrobaSoyAndréM y bienvenidos al After After Show Seguimos en el After After Show y ahora estoy con... Kenia, ¿está ahí? Ay, se tiene que decir así de sexy, perdón Y yo soy André Yes La rete porque vamos a hacer... vamos a intentar hacer acentos Le vamos a poner varios retos, colombiano, argentino Y vamos a hacer un concurso entre ella y yo ¿Dónde está? Sí, nací lista Usted va... ah, no, me estoy... Estoy poniendo nerviosa Vamos a empezar Colombiano primero Colombiano ¿Quieres empezar? A ver, a mí se me da fatal esto, ¿eh? ¿Y ver qué decimos? Lo que quieras Vale, a ver... Empieza tú y yo te contesto Marica, si yo te estaba diciendo que la vez pasada fui allá por unas arepas ¿Por unas arepas? Por unas arepas fui y estaba buenísima Buenísima, tienes que seguir la plática porque si no ya no tienes sentido la dinámica Ya lo sé, yo todo lo que te puedo decir es plata o plomo Eso es todo lo que es de insultar Insultar, insultar a la cámara directamente Pero insultar como Pablo Escobar, que me da fatal los acentos Los acentos Insultar como Pablo Escobar, así directo Hijo de puta Se llevan los... Bravo, bravo, bravo Seguimos Acento argentino ¿Quieres ver una prueba o no? Sí 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 Yo pensé que ya le iba a dar Nos pasamos Sí, venga Venga, va Una parrillada ¿Una parrillada? ¿Qué es una parrillada, boluda? Yo en las pasadas estaba con un argentino Sí Y yo le dije Es un quilombo que aquí hay un desastre, boluda Y yo no sabía qué hacer ¿Vos qué haces? Yo salir de fiesta, amigo No sé hacer otra cosa, che No, del fin Tienen que aceptar que yo voy ganando Entonces vamos en los comentarios ahí Dejen lo que es el mejor La verdad que sí Ah, ok, qué lindo Sí, boludo, sí Sí, la verdad es que sí Soy horrible para los acentos Vamos a hacer como los documentales que doblan Que supuestamente es español neutro sin acento Vale Sí De que... Oh, yo estaba caminando por la playa Y de repente encontré un pequeño caracol Lo vi y dije ¡Qué bello caracol! ¿Te gustan los caracoles? Es que soy horrible Tú puedes, tú puedes lograrlo Sí, claro Es que me sale el mexicano Sí A ver Un documental Sí, como los de National Geographic y esas cosas Eso no va a valer Claro, pero es que tu español neutro del National Geographic es diferente al que yo escucho en español Ah, bueno Entonces hábitat el de España ¿Se la pasamos? Mi hábitat el de España A ver El águila imperial Ah, es más profundo Ataca su presa Esperen, voy a ir poniendo imágenes mientras ya lo van a narrando Ustedes van a ver todo un documental de verdad A ver No me quedan neuronas Venga, a ver El macho alfa Águila imperial Divisa a su presa A ver, lo estoy haciendo fatal, no lo sé hacer Vas ganando Si yo es que soy Yo soy muy honesta y muy sincera Yo canto Pero imitar acentos Pues no Pues es el chiste Ponerte en algo que no es lo que estás acostumbrado a hacer Le damos con el que sigue Sí Vamos a hablar de mexicano mejor, ¿no? Pues yo hablo mexicano Entonces para mí es tan fácil Vale, pues este Podemos platicar un ratito Pues nos vamos a un antro Un antro, ajá De fiesta Con Tocamos O sea Tomamos Tomamos Pues ponemos una pelota Sí Fuerte ¿Qué tomas? Mezcal Mezcal, tequila también Pues mezcal y tequila Sí Y unas chelas también Muy bien, ¿eh? Sí domina el léxico mexicano El léxico, sí, pero El acento no tanto Bueno, lo dejamos ahí Ustedes voten por quién fue su favorito Yo soy André Maldonado Y yo soy Kenia Sarge Me encanta que siempre lo haces Tengo que aprender a hacerlo como ella Pero tienes que hablar acento sexy Ah, acento sexy A ver quién ganaba Pues te oye, quería invitarte a salir en la noche Porque Pues no tengo con quién pasar Y te iba a invitar una copa de vino Para que saliéramos Y pues quería acercarme a ti Porque tienes unos ojos bellos Y... Bueno, pues salimos esta noche si quieres Estudias o trabajas Los dos Hay que hacerlo Qué chico tan aplicado, ¿eh? ¿Te conviene? Me conviene, pues ya está Sí, es muy fácil Bueno, vámonos ya Vámonos Nocturnos, seguimos en el After After Show Y ahora estoy con... The Ride Pack Vamos a jugar guerra de canciones Ellos nunca lo han jugado Así que va a ser un reto muy difícil Pero yo sé que son buenos Voy a empezar yo cantando ¿Listos? Listo Muy bien Tú me partiste el corazón Y ahora sin ti no hay problema No, no Corazón espinado Cómo me duele Me duele, mamá Ay, estoy mezclando el letro Cómo que duele Duele tanto amarte así La ilusión se... Amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Mujer No quite daños a su vida No quite daños a su vida Córtale vida a los años Que es mejor Mujer No se va la letra, boludo No puede, no puede No puede daños a tu vida No sé qué tú sabes Córtale vida a los años Que es mejor Hay que pedirle más, más, más a la vida Gracias La luna en la gran ciudad Y la adrenalina corre Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más velo Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Quédate aquí O vete de mi lado Es una argentina, ¿eh? Ahora devuélveme el amor que te di Quédate aquí No me digas nada O de bueno, ¿eh? ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ya la tienes! Muy difícil Eh... Y aparte Tosca ¿Cuál? ¡Perdieron! ¡Ayúdala, ayúdala, ayúdala! Che, están perdiendo todo Bueno, nos vamos a dejar hasta ahí No es tan fácil como parece Es muy difícil Hay un empate acá Hay un empate Descalificados ellos ya Hay un empate Hasta acá llegan Pero bueno No se los pierdan acá en el After After Show Yo soy Andrés Valdonado y seguimos Para cerrar con el After After Show me encuentro con Bárbara Islas Y vamos a hacer un infomercial ¿Has hecho alguna infomercial en tu vida? Eh... No Yo tampoco, pero siempre hay una primera vez Siempre hay una, claro ¿Sí? Dos objetos muy, muy raros Tú escoges el primero y vas a tener que convencer a la gente de que compre tu producto A ver, como yo voy a pasar primero Sí, claro, la hacemos primero ¿Por qué? Porque aquí somos unos caballos Pero si la dama quiere, yo quiero que el caballero pase primero Yo paso primero Yo paso primero Mándale ¿Cuál quieres que sea yo entonces? Quiero que hagas este Este, miren Ok Qué innovador Vengo a mostrarles este nuevo producto Esto que consta de dos cascos Lo importante de este artilugio es para que logres embonar con tu pareja Tú te pones un lado, tu pareja el otro Entonces van a estar pegados por 24 horas Y esto va a hacer que su relación se haga más fuerte, duradera Así que llama ya para que consigas estos nuevos cascos Que ahora si llamas en este momento va a salir dos por uno Para que se lo des a la otra pareja amiga tuya Y con eso vas a enamorar a tu chica O chico Te toca Me lo quiero llevar ¿Lo quieres llevar? ¿Cómo escogiste? Vas ¿Por qué escogí este? Ok Así, súper rápido, breve, conciso Sí Una, dos, tres Hola amigos, bienvenidos Soy Bárbara Islas y tengo el nuevo alargador de esponja ¿Tienes flojero? ¿No tienes ganas? No te muevas Nada más limpia la ventana ¿Estás sentado? ¿No quiero llegar al techo? Lava el techo Tu pareja está muy sucia, no te acerques, lava tu pareja Así que ya lo sabes, ser un 800 esponja alargadora Y no, no es albur, si lo nos hablas te llevas dos Esto es esponja alargadora Oigan, a ellas sí les sale Ya he hecho información, a mí me engañó Mi mente De todos modos en los comentarios déjanos quién fue su favorito Ya sé que fue ella, pero pues Tompe la esponja Yo soy André Abandonado y este fue el After After Show ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo por aquí te dejo un par más para que les estés un vistazo Pincha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!